Hola, ¿qué tal? Soy Laura Carr. Mirá qué idea te voy a compartir hoy. Tengo este cuadro, este cuadro es horizontal, pero fíjate el secreto de este cuadro. Es una idea que se me ocurrió que fue muy práctica. Fíjate, ¿síntese ese ruidito? Este es un velcro y acá hay otro velcro. Cada uno tiene su propio velcro y cuando lo saco, puedo ahora convertirlo en un cuadro vertical. Uno, dos, tres, ahí está. Y ahora lo tenemos vertical. ¿Qué te parece? O sea, que si te mudas de casa o querés cambiarlo de lugar y el espacio no te da, lo podés poner tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Y un plus, digamos, si querés cambiar las imágenes, simplemente tenés que pintar tres tablitas de fibro fácil. No es una idea súper copada.